Magia Mix presenta a DJ Exes, DJ Exes Creí, había encontrado felicidad Asimilé, que todo era un simple sueño Que no fuera realidad Sentí, eras el amor de mi vida Tarde comprendí Que indagabas horizontes Donde te sentías feliz Dejar a un lado el corazón Sin miedo que un día regresaras Arrepentida y sin amor Después que otro amor te dejara No me debes nada Deja de preocuparte Al fin de cuentas ya no siento nada Y échale vaya ¡Gracias! ¡Gracias! DJ Exes, DJ Exes Déjate de preocuparte Jamás te volveré a rogar No lidiarás con este beso Desde hoy te lo puedo asegurar Todo el principio Todo el principio tiene un final Fácil fue para ti terminar Decidí la esperanza borrar Soportando el rechazo Soportando el rechazo de tu forma de amar Te deseo que te va a llamar Que parezca es el dolor Que un día en mí tú causaste Que el fracaso y la miseria Toquen a tu puerta Y le des la bienvenida Sin que te des cuenta Sé que tarde o temprano Sé que tarde o temprano Yo me respondré Y a otro amor Miles de abrazos y caricias Le daré que no encuentres La felicidad Que un día en mí tú pudiste encontrar Te deseo que te vaya a amar ¡Gracias! Llegó el momento de despertar Pensaste seria es mi prioridad Visualmente lo puedes notar Ahora vienes a rogarme Que quieres regresar Te deseo que te vaya a amar Que parezca es el dolor Que un día en mí tú causaste Que el fracaso y la miseria Toquen a tu puerta Y le des la bienvenida Sin que te des cuenta Sé que tarde o temprano Yo me respondré Que otro amor Miles de abrazos y caricias Le daré que no encuentres La felicidad Que un día en mí tú pudiste encontrar Te deseo que te vaya a amar No sé por qué tú lloras Y sufres por mí Si todo te lo daba Mi amor era de ti Si tú solo me mentías De lo que me diste a mí A la hora que regresas A pedirme perdón Sabiendo que lo nuestro ya se terminó Te pido que me olvides Hoy ya tengo un nuevo amor Que me quiere Que me ama Y me haces sentir dichoso Sin reproches ni enojos Te deseo Buena suerte Que te encuentres a ese hombre Que te dé lo que es mi nombre Yo un día a ti Te pude dar No sé por qué tú lloras Y sufres por mí Si todo te lo daba Mi amor era de ti Si tú solo me mentías De lo que dijiste a mí Ahora tú regresas A pedirme perdón Sabiendo que lo nuestro Ya se terminó Te pido que me olvides Hoy ya tengo un nuevo amor Que me quiere Que me ama Y me haces sentir dichoso Sin reproches ni enojos Te deseo Buena suerte Y encuentres a ese hombre Que te dé lo que es mi nombre Yo un día a ti Te pude dar DJ Exes DJ Exes DJ Exes Y échale cierreño Y échale cierreño Oh, como te quiero yo Oh, como te quiero yo Me lo dijo al oído Y me besó No, nunca me detesió Y su llanto Y su llanto Mi hombro me mojó Cuando yo le dije adiós Es mejor para los dos Que cada quien se vaya Por su lado Por su lado Ah, 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 ah Pues yo he encontrado Nuevo amor Que equivocación Que gran error Eso Eso Toma lo bonito Que pare Así, ¿no? Y quiera Su quietita Y quien te quiere No, nunca me dejes Y su llanto Mi hombro me mojó Yo fui quien le dijo Adiós Es mejor para los dos Que cada quien se vaya Por su lado Ah, ah, ah Pues yo he encontrado Nuevo amor Qué equivocación Qué equivocación Que yo te daba Y como un tonto Yo a tu lado Enamorado Sé que juraste No engañarme O traicionarme Hoy es mentira Y resultaste Decepcionarme Y tú Que solo pensabas En todos mis errores Y nunca aceptabas Mis explicaciones Y tú Que solo intentabas Buscar más de una excusa Para que terminar Esa verdad Oculta Que en el alma Guardabas Sin decirme Nada A ti Se bailan Ortañas Primo Has destrozado Todo el gran cariño Que yo te daba Y como un tonto Yo a tu lado Enamorado Sé que juraste No engañarme O traicionarme Hoy es mentira Y resultaste Decepcionarme Y tú Que solo pensabas En todos mis errores Y nunca aceptabas Mis explicaciones Y tú Que solo intentabas Buscar más de una excusa Para que terminar Esa verdad Oculta Que en el alma Guardabas Sin decirme Nada Hoy nuestro amor Está en goma No puede sentir No percibe El aroma De aquella ilusión Que deje en cada rosa Pero no puede tener Aunque esté presente Yo lo sé Puedo sentir Puedo sentir La agonía Que rompe en pedazos El sol de mis días Pues aquí el amor Que alegraba mi vida Se escurre en mis manos Cayendo en pedazos Cayendo en pedazos La ilusión Duele el amor Duele el amor Cuando te toco Y no me puedes sentir Cuando te hablo Y no me puedes oír Cuando por ti he tocado El fondo Del dolor Duele el amor Cuando te miro Y tú no me quieres ver Cuando te quiero Y no me quieres querer Cuando por ti he dejado Solo Y presente Como a Dios Oh Oh Mucho amor Mucho cariño Chiquita Puedo sentir La agonía Que rompe en pedazos El sol de mis días Pues aquí el amor Que alegraba mi vida Se escurre en mis manos Cayendo en pedazos La ilusión Duele el amor Cuando te toco Y no me puedes sentir Cuando te hablo Y no me puedes oír Cuando por ti he tocado El fondo Del dolor Duele el amor Cuando te miro Tú no me quieres ver Cuando te quiero Y no me quieres querer Cuando por ti he dejado Todo Siempre siento Tu adiós Adiós Oh, oh, oh